Hay esos kilitos que tienen de más, pero estar súper felices, o sea, ¿te imaginas? O sea, tú haces ejercicio, libras endorfinas y te sientes feliz. Ahora, eso multiplicado por dos, suena irreal, ¿no? Pues, ¿qué creen? Que hoy les voy a hablar de los beneficios de tener intimidad antes de ir al gym. ¡Ay! Primero déjame decirte, si eres una persona que tiene intimidad y va al gym, te felicito. Estoy orgullosa de ti. Eres una persona ganadora y campeona por tener de estas dos actividades tan top en la vida. ¿Pero no llegarías como temblando al gimnasio? ¡De felicidad! Con las patitas así medio como de bambi. Mira, tener relaciones previas al entrenamiento es algo positivo. Y te voy a decir por guay, por guay. ¿A dónde vas, Itzel? Mira, ustedes saben que tener intimidad antes de ir al gym te motiva. Porque se dice en un estudio, se dice, se rumora, se comenta, que es como un pequeño empujón, una especie de premio o recompensa, previa al ejercicio. Entonces, en vez de llegar y calentarse, tú ya andas bien caliente, hermano. ¡Puro cabeceo! O sea, llegas ya preparado para lo que sea. Sí, también, si eres una persona que no tiene pareja, te puedes dar amor a ti mismo. ¿Cómo? Así dice el estudio. Y eso te va a activar para que tengas más fuerza en ir al gym. Uno se tiene a uno mismo, dice Natalia La Furcade. Sí, sí, pues no hay de otra, ¿no? Si uno anda al sol, la po... Ahora va el siguiente. Tú vas a tener... Cálmate, ya vine emocionando. ¡Qué asco, baby! ¡Oh, Martín! ¡Oh, Martín! Las manos donde las podamos ver. Vas a tener más testosterona. Entonces, la actividad íntima hace que los niveles de testosterona de la cuerpo crezcan. Y esto hace muy bien en el momento de entrenar con pesas, ya que vas a tener más fuerza y va a aumentar. Va a ser que levantes más peso y tu crecimiento muscular sea mucho mayor. Entonces, echa la pasión. Me parece buenísimo porque siempre está este mito de que dicen de no, a los deportistas les prohíben antes de una competencia. Porque, bueno, lo que a mí me han contado amigos futbolistas o así, es que están como más rabiosos. O sea, estás como más... Como que tienes acumulada esa tensión. Así es. Y ya si la liberas, pues ya estás más pisa en el lobby y todo. Entonces, a veces necesitas este coraje para estar en la cancha. Para dar un buen partido, claro. Tú eres tan tonto, Martín, de verdad. Es que visualizo así el gatito así. Ahora, ¿para qué te sirve? Te sirve de calentamiento. Miren, los 10 minutos que te echas en la elíptica, corriendo. Todo eso está de flojera, ¿no? Pues ahora vas a entrenar desde casa. Entonces, puedes tener un buen calentamiento en casa con tus exercises. Y eso además de que te va a ayudar con tu pareja, vas a preparar todos tus músculos y articulations para la action. Y esto obviamente va a depender del ritmo y la intensidad que manejes. Tú eres slow. Slow, levesón. Normal. O súper veloz. Yo creo que la clave está en intercalarlo, en saber los momentos y en saber cuándo meter full speed y cuándo... Es entre slow y súper slow. Exactamente. Así como tortuga. Oigan, otra cosa. Estiras los músculos, que es algo súper importante. Es lo que se recomienda antes de hacer ejercicio. Estirarte. Y si tú eres de estos hombres o mujeres que aplican el Kama Sutra cuando tienes entemedad... Aguas con los calambres nomás. Pero te va a ayudar. ¿Qué? Cuando te vas a ir al gym y digas, voy a aprovechar. No te vientes, el misionero está él. Haz algo más complicado. ¿Ah, sí? ¡Sagoso! Para que tú tengas esta flexibilidad en tu cuerpo y hayas calentado y hayas estirado tus músculos de mejor manera y evites lesiones en el gym. O sea, un helicóptero sería muy recomendado en este caso. ¡Helicóptero! ¡Qué helicóptero! Ahora, ¿por qué el cardio es importante? ¿Por qué quemas la grasita que tienes de más? Entonces, vas a quemar grasa en la casa. Vas a quemar grasa mientras haces las pesas y vas a ser una persona muy, pero muy happy. Además de que te vas a ver mucho más estético y guapo cuando te pongas la ropa deportiva porque te vas a ver divinísimo de París. Entonces, esta es una alternativa al cardio tradicional. Puedes aprovecharlo. ¡Puedes gozarlo! Este fue mi tipsoso ganador. ¡Ay, qué rico! ¡Ganador, ganador!